Bueno, creo que hay una decisión del gobernador que la apoyo en lo que significa hacer un relato comprensible para cualquiera, pero vivencial, con una película que se proyecta e interactúa con la bandera permanentemente, que tan solo creo que son las experiencias personales de lo que uno siente cuando ve cómo se transmite un relato y se lo vive, se lo percibe con sensaciones, con movimientos, con sensaciones olfativas, visuales, con efectos especiales como si estaríamos en un cine de 4D. Así que, bueno, todo esto es innovar, pero también incorporar para quienes nos visitan la forma de interpretar el sacrificio de una ciudad mártir y heroica con el general Belgrano. Gracias. Gracias. Gracias.